Hola, desde Suiza y desde el invierno de aquí, un saludo. Un saludo grande para todos nuestros amigos de Colombia y especialmente para los Cali Clowns. Aquí les presento una parte del equipo de los que vamos a ir a visitarlos en julio. ¡Hola! Estamos muy contentos con esta gira y un abre bocas pequeño, una canción colombiana. Colombia será querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grita de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia será querida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia será querida. ¡Novemos Colombia! ¡Sí!